En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Jesús, maestro de la oración, esté con ustedes, del Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuántas veces los discípulos habrán visto a Jesús que luego de la cena, disponiéndolos al descanso de la noche, Él se retiraba y pasaba la noche entera en oración con Dios su Padre, y es que su alimento era ser la voluntad de Dios, y para ello buscaba espacios, de ser la agitada, de la jornada, de anunciar el reino y sanar a tantos de diversas dolencias, buscaba y priorizaba tiempo para estar a solas con su Padre, para cultivar ese trato de amistad, como nos enseñó Teresa de Ávila, que es siempre la oración con Dios. ¿Cuántas veces a medianoche habrán interrumpido el sueño de los discípulos, y habrán contratado que Jesús, retirado a cierta distancia, pasaba largo rato a solas con Dios? Por eso, la pregunta, la inquietud de este discípulo anónimo, es la de todos nosotros. De ver orar a Jesús, de ver que el Maestro practica este hábito tan fundamental, surge la súplica, Señor, enséñanos a orar. También nosotros queremos tener con Dios esa relación estrecha de confianza, que te hace llamarlo a Bá, como tú la tienes. También nosotros queremos tener esa fuerza y sabiduría, para saber llegar tu mensaje a muchos que hoy día aún no lo conocen. También nosotros necesitamos pasar largo rato a solas con Dios. Enséñanos, Señor, a saber comunicarnos con el Padre, a saber priorizar en la vida diaria tiempos que son siempre necesarios para cultivar la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!